En mi época nuestra música era mejor No como esta basura que escuchan los jóvenes Esto suena caca A mí me suena diarrea ¿Qué tiene de bueno un braficar de alguien cagando? Escuchen, escuchen Billy Colorado es el lugar para vivir Estado nuevo comienzo para ti La vida solo puede ser mejor Porque se... ¡Levanten los brazos! ¡Sí! ¡No soy un pobre de la escuela! 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 ¡Sí!